Y el Rubén al final, ¿qué? El Rubén ahí está, que a ver si quiere tema conmigo. Habéis ido por los tíos, pero... Mira, esa es una de Madrid ahí, la blanca. Una de Madrid. Joder, la de Somos es una feria, ¿eh? La que está detrás de la blanca, la de Somos. A ver si tengo ganas de que llegue el lunes, a ver si me cuenta este que ha pasado al final con el tonto de los Joaquín y la novia. A ver. La primera Noria ambulancia. En Navarra. Estás hacia Navarra. Es un movimiento. No. 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 Gracias por ver el video.